Ensalada keto con mariscos. Una ensalada picante con calamares en escabeche, ostras y camarones es un excelente refrigerio antes de la cena o un refrigerio entre comidas. La ensalada es perfecta para una cena ligera, ya que el plato te permite saciar tu apetito, y no te dejará una carga después de la comida. Los ingredientes de la ensalada incluyen mariscos frescos congelados, aderezos, tomates cherry y muchas verduras. Puede usar hierbas frescas del jardín en la temporada de vera, pero esta ensalada es especialmente efectiva. El aderezo para ensaladas tiene un sabor bastante rico. Contiene el amino de lima, ajo, ají y coco. El ingrediente final le da a la salsa un sabor inusualmente dulce y salado. Si no le gustan las especias, puede omitir los pimientos. Y aquí puedes reemplazar el amino de coco con salsa de pescado. Estos aderezos recuerdan a la salsa de soja, que no se recomienda en la dieta cetogénica. Para facilitar la receta, puede llevar mariscos en escalecho listos para hacer derrames adicionales de líquido. Los mariscos preparados tienen un sabor bastante rico. Cuando use este ingrediente, puede agregar jugo de lima y aminoácidos, enfocándose en el sabor ácido ácido de los mariscos. Receta de ensalada de mariscos para dieta cetogénica. Ingredientes para dos raciones para ensalada. 300 gramos de marisco, camarón más ostra más calamar. 1 cuarto cebolla roja cortada en vaso. 2 vasos de hojas de lechuga cortadas gruesas. Medio vaso de medio tomate cherry. 3 piezas. Hojas de menta, trituradas. 1 pece. 1 manantial de cilantro-cilantro crudo. 4 vasos de agua para cocinar mariscos. 1 o 2 gotas de sal marino. Pele o desagase de la piel no deseada de una calabaza. Luego raye y asegúrense de exprimir el jugo. Ingredientes para la renovación. 2 cucharadas de limonada. 1 pece. Dientes de ajo picados. 1 pece. Pimienta o media cucharadita de hojuelas de pimienta de una pieza. 1,50 o una cucharada de amino de coco o salsa de pescado. 1 cucharadita de dulcorante eritritol, alchic. 1 cucharada de aceite de oliva, alfalfa. Proceso de cocción. En una cacerola, hierva el agua, sazone con sal, agregue los mariscos y cocine por 2 minutos. Escurrir el agua, enfriar los mariscos. En un bol, combine todos los ingredientes del aderezo. Agregue mariscos, cebolla morada, medio tomate cherry y menta finamente picada al aderezo. Sirve sobre hojas de lechuga, decora con cilantro picado. Información nutricional. Peso de la poción-170 grados. Tamaño de la porción. Calorías, 185. Calorías de grasa, 18. Grasa total 2 gramos, 4% requerimiento diario. Grasa saturada 1 gramo, 5% requerimiento diario. Colesterol 357 miligramos, 119% requerimiento diario. Sodio 1396 miligramos, 59% de las necesidades diarias. Potasio 337 miligramos, 10% de requerimiento diario. Carbohidratos totales 6,10 gramos, 4% requerimiento diario. Fibra dietética 1 gramo, 4% de las necesidades diarias. Los porcentajes se basan en una dieta de 2,000 calorías. Su porcentaje será más o menos dependiendo de sus necesidades calóricas. Mariscos, propiedades útiles para nuestro organismo. Si lo que buscamos es un plato aromático, fácil de preparar y con increíbles beneficios para la salud, el marisco es nuestra elección. De hecho, es bueno incluirlos en nuestro menú 2-3 veces a la semana. Entre los mariscos más populares se encuentran los camarones, el salmón, el atún, el bacalao, los cangrejos y más. Además de deliciosos, son ricos en nutrientes que pueden tener un efecto positivo en nuestra salud. Hemos elaborado una lista de los beneficios más importantes que nos aporta el marisco. Clasificación de mariscos. Sin embargo, antes de ver sus beneficios, es una buena idea echar un vistazo general a las categorías en las que se dividen los mariscos. Son muy diversos y tienen diferentes cualidades de sabor y textura en comparación con los productos cárnicos. Pez. Hay muchos tipos diferentes de pescado. Algunos son más gordos, más gordos, con carne oscura y un fuerte sabor a marisco. Otros son más claros, con pulpa blanca como la nieve o rosada y un aroma más suave. La mayoría de los pescados son fáciles de cocinar. También existen pescados de la clase más alta adecuados para platos crudos como el sushi. Los sabores y texturas varían, pero el pescado crudo se describe con mayor frecuencia como suave y acitoso. Crustáceos. Por lo general, incluimos camarones, langostas y cangrejos aquí. Único en apariencia. Este tipo de marisco tiene una pulpa firme, lisa y blanca con un sabor suave y dulce. Conchas. Los mejillones y las ostras entran en esta categoría. Tienen un sabor dulce y una textura firme y delicada con un centro cremoso. Pulpo y calamar. También colocamos estos manjares en una categoría separada. Cuando se preparan adecuadamente, tienen una textura carnosa única y un sabor suave. Los mariscos se pueden preparar de muchas formas, dependiendo de cómo los sazonemos. Así podremos elegir si se hace a la plancha, salteado, al hongo, frito o guisado. Beneficios de la salud. Pasemos a la parte real, que es el tema de nuestro artículo. El motivo más importante para incluirlos en nuestra carta es precisamente por todos los beneficios para la salud que aporta el marisco. Aportan nutrientes esenciales. Aunque los detalles dependen del tipo de marisco que consumimos, se sabe que son una fuente natural de vitaminas y minerales. Las vitaminas B, B1, B3, Biotina, B12, etc. Realizan muchas funciones diferentes que afectan la producción de energía, el metabolismo, la concentración y la belleza. Lea más sobre esto aquí. Algunos tipos de pescado, como el salmón, más sobre sus beneficios para la salud aquí, también son ricos en vitamina A, que ayuda a proteger la visión y fortalecer los sistemas inmunológico y reproductivo. Otra vitamina que contienen algunos mariscos, como el salmón, el atún y otros, es la vitamina D, que promueve el crecimiento óseo saludable, la absorción de calcio y aumenta la eficiencia del sistema inmunológico y el crecimiento celular. Son buenos para el corazón. Quizás la mayor ventaja de los mariscos radica en el hecho de que son una fuente increíble de ácidos grasos omega-3, más sobre ellos aquí. Son más conocidos por sus beneficios para la salud cardíaca porque pueden reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como arritmias, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Aunque muchas personas prefieren obtener ácidos grasos omega-3 a través de suplementos, no hay nada mejor que las fuentes naturales, a saber, los mariscos. Estimular la actividad cerebral. Los ácidos grasos omega-3 también pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de alféneo. La ingesta de omega-3 promueve el crecimiento adecuado del cerebro en bebés inmunos. Y el consumo a largo plazo puede mejorar la función cognitiva en las personas que envejecen, especialmente en las mujeres. Son buenos para huesos y músculos. Y se ha demostrado que el consumo regular de mariscos alivia los síntomas de la artritis. Los estudios demuestran que los ácidos grasos omega-3 que contienen pueden reducir la rigidez matutina en personas con artritis reumatoide. Para tener articulaciones saludables, todos necesitamos músculos más fuertes. El potasio puede ayudar aquí. Sus buenas fuentes son el salmón y la caballa, que están usando contra la depresión. Atención. Los mariscos no solo pueden reducir el riesgo de depresión, sino que también tienen el potencial de curar la enfermedad. Se ha demostrado que consumir más mariscos puede ayudarnos a tener una mejor y más positiva perspectiva de la vida. De nuevo, gracias a los ácidos grasos omega-3 que contienen. Los mariscos se pueden preparar de muchas formas, dependiendo de cómo los sazonemos. Así podremos elegir si se hace a la plancha, salteado, al horno, frito o guisado. Beneficios de la salud. Pasemos a la parte real, que es el tema de nuestro artículo. El motivo más importante para incluirlos en nuestra carta es precisamente por todos los beneficios para la salud que aporta el marisco. Aportan nutrientes esenciales. Aunque los detalles dependen del tipo de marisco que consumimos, se sabe que son una fuente natural de vitaminas y minerales. Las vitaminas B, B1, B3, Biotina, B12, etc. Realizan muchas funciones diferentes que afectan la producción de energía, el metabolismo, la concentración y la belleza. Lea más sobre esto aquí. Algunos tipos de pescado, como el salmón, más sobre sus beneficios para la salud aquí. También son ricos en vitamina A, que ayuda a proteger la visión y fortalecer los sistemas inmunológico y reproductivo. Otra vitamina que contienen algunos mariscos, como el salmón, el atún y otros, es la vitamina D, que promueve el crecimiento óseo saludable, la absorción de calcio y aumenta la eficiencia del sistema inmunológico y el crecimiento celular. Son buenos para el corazón. Quizás la mayor ventaja de los mariscos radica en el hecho de que son una fuente increíble de ácidos grasos omega-3, más sobre ellos aquí. Son más conocidos por sus beneficios para la salud cardíaca porque pueden reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como arritmias, accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Aunque muchas personas prefieren obtener ácidos grasos omega-3 a través de suplementos, no hay nada mejor que las fuentes naturales, a saber, los mariscos. Estimular la actividad cerebral. Los ácidos grasos omega-3 también pueden reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La ingesta de omega-3 promueve el crecimiento adecuado del cerebro en bebés y niños. Y el consumo a largo plazo puede mejorar la función cognitiva en las personas que envejecen, especialmente en las mujeres. Son buenos para huesos y músculos. Se ha demostrado que el consumo regular de mariscos alivia los síntomas de la artritis. Los estudios demuestran que los ácidos grasos omega-3 que contienen pueden reducir la rigidez matutina en personas con artritis reumatoide. Para tener articulaciones saludables, todos necesitamos músculos más fuertes. El potasio puede ayudar aquí. Sus buenas fuentes son el salmón y la caballa. Están luchando contra la depresión. Atención. Los mariscos no solo pueden reducir el riesgo de depresión, sino que también tienen el potencial de curar la enfermedad. Y se ha demostrado que consumir más mariscos puede ayudarnos a tener una mejor y más positiva perspectiva de la vida. De nuevo, gracias a los ácidos grasos omega-3 que contienen. Luchan contra el insomnio. 3 de cada 10 personas en el mundo sufren de insomnio. Los alimentos ricos en proteínas, vitamina D, magnesio y manganeso pueden ayudar a combatir el insomnio. Comer solo filetes de pescado para la cena puede ayudarnos a disfrutar de un mejor sueño. Debemos tener en cuenta la evitación de los mariscos fritos. Otros consejos para dormir mejor se pueden encontrar aquí. Mejorar la visión. Las personas que consumen ácidos grasos omega-3 que se encuentran en los mariscos tienen menos probabilidades de sufrir degeneración macular relacionada con la edad, una enfermedad que puede provocar la pérdida de la visión. El pescado y los mejillones también pueden mejorar nuestra visión nocturna. Para tener ojos sanos, debemos poner más énfasis en el pescado azul. Contienen menos calorías. Y por último pero no menos importante, si no somos de las personas que hacemos ejercicio de forma habitual, los alimentos con menos calorías son nuestra prioridad. Los mariscos, en general, son bajos en grasa, especialmente el pescado, que es ideal para asar a la parrilla o al vapor. Al mismo tiempo, los mariscos son ricos en proteínas. Esto es especialmente cierto para el atún, el salmón, las anchoas, el bacalao, el pecespada y los camarones. Por lo tanto, no solo saciarán nuestro hambre, sino que también nos ayudarán a mantener nuestro peso. Finalmente, el marisco, especialmente el pescado, es vital para nuestra salud. Por tanto, no debemos olvidar consumir una cantidad suficiente de ellos, al menos dos veces por semana. Esto ayudará al cuerpo a combatir varios tipos de problemas de salud y fortalecerse. ¿Es útil comer mariscos? Paleo vs. Keto- ¿Cuál es la mejor dieta? Llevar un estilo de vida saludable significa comer los alimentos adecuados, que, sin embargo, a veces varían de persona a persona. Esta individualidad ha llevado a la aparición de miles de regímenes dietéticos, incluidas dos dietas notables, Paleo y Ceto. La dieta del Paleolítico, también conocida como la dieta del hombre de las cavernas, fue un plan de dieta originalmente basado en los patrones dietéticos de nuestros antepasados del Paleolítico, que subsistían de la caza y la recolección. Esta dieta se ha convertido en uno de los regímenes que entran en la categoría baja en carbohidratos. Una dieta cetogénica o dieta cetogénica es una dieta alta en grasas, moderada en proteínas y extremadamente baja en carbohidratos. Tiene como objetivo lograr un estado metabólico llamado cetosis, en el que se utiliza la grasa como fuente de energía. Ambas dietas limitan los azúcares refinados, pero en la dieta Paleo las principales calorías provienen de los carbohidratos, mientras que en la ceto, esto sucede a partir de las grasas. Honestamente, no existe una dieta específica que esté en primer lugar para bajar de peso, porque todo el mundo necesita diferentes restricciones y nutrientes. Al final, todo se reduce a lo que funciona mejor para usted, ya que todos reaccionan de manera diferente a la comida. Según el nutricionista Sarian Malse, el enfoque debería centrarse en lograr cambios en el estilo de vida mediante el aumento de alimentos que minimicen los picos, y los picos de azúcar en la sangre, en lugar de enfatizar las limitaciones a corto plazo que conducirán a un efecto yodio. Aquí están las diferencias entre las dietas Paleo y Ceto. ¿Qué es la dieta paleolítica? Hay pruebas absolutamente muy limitadas de la dieta exacta de nuestros antepasados paleolíticos. Varía considerablemente según la geografía y la disponibilidad de alimentos, por lo que la dieta paleo es solo una interpretación moderna de su dieta, que se adapta al estilo de vida actual. El hecho de que comieran de cierta manera no significa que sea óptimo para las personas modernas. Dijo Ayana de Ibiza Insight, La dieta paleo promueve el consumo de alimentos que se pueden obtener mediante la caza, la recolección o la pesca. Esto incluye frutas, verduras, carne, pescado, nueces y semillas. Nuestros antepasados se basaron en herramientas de piedra simples, por lo que aún no han criado alimentos ni ganado. Por lo tanto, los alimentos como los productos lácteos, las legumbres y los cereales deben reducirse al mínimo. Los defensores de este régimen creen que los sistemas alimentarios y las técnicas de producción modernas, que han dado lugar a un aumento de los alimentos procesados, refinados y ricos en sodio, están provocando un aumento de las enfermedades crónicas y otros problemas de salud. Solo se permite la carne magra de animales alimentados con pasto, y se restringe la carne enlatada y el tocino. Existe la creencia errónea de que en realidad la dieta paleo es relativamente baja en carbohidratos porque restringe los granos y, de hecho, incluye frutas y verduras que pueden convertirse rápidamente en una ingesta diaria moderada o incluso alta de carbohidratos, dijo Moussen and Saide. Sin embargo, algunas personas que practican la dieta paleo pueden optar por limitar los carbohidratos y esto es parte de sus objetivos alimentarios individuales. ¿Qué es la dieta cetogénica? Las personas que quieren perder peso rápidamente a menudo prueban la dieta cetogénica. Sin embargo, debe saber que se necesitan de 2 a 3 semanas para entrar en fetosis. Este régimen rápidamente se hizo extremadamente popular, pero hay muy poca evidencia de sus supuestos beneficios. Ahora mencionemos algunos de los conceptos básicos de la dieta cetogénica. Bajo consumo de carbohidratos, la dieta cetogénica limita severamente los carbohidratos a menos de 50 gramos por día. Como referencia, esta cantidad es menos de 4 rebonadas de pan. Puede comer solo patatas, arroz y pasta en cantidades limitadas. Cantidades moderadas de proteína, los mariscos son una gran fuente de proteínas para la dieta ceto, pero también puedes incluir carne magra, violur, nueces y semillas. La proteína te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo, y está asociada con la pérdida y el mantenimiento de peso. Sin embargo, demasiada proteína puede limitar la capacidad de lograr la cetosis. Alto contenido en grasas, alrededor del 60-80% de sus calorías diarias deben provenir de las grasas, pero su apariencia es importante. Las grasas insaturadas y omega-3 son las más saludables y se pueden encontrar en mariscos, aceite de oliva, aguacates, nueces y semillas. Los expertos dicen que las personas deben consultar a un médico para averiguar si una dieta cetogénica es segura para ellos en función de sus indicadores de salud individuales. No olvides suscribirse a nuestro canal TK de Altips.